Aquí en España voy a sentir la cabalgata de los Reyes Magos. Una nueva acusación en Estados Unidos que al parecer la está vinculando en una demanda por *** a menores. Y la atrajo para que subieran al supuesto programa de capacitación musical de Andrade. Esta artista me invitó a mí a estudiar música, así que a los 12 años comencé a vivir ***. Han pasado casi 25 años de uno de los escándalos más sonados en el mundo de la farándula. Ahora Gloria Trevi y Sergio Andrade vuelven a hacer noticia. Esto debido a una nueva demanda por corrupción de menores. En enero del año 2000, la cantante y el productor fueron agarrados en Brasil para ponerse frente a frente a la justicia mexicana por este mismo cargo. Sin embargo, tras cuatro años en las instalaciones de las autoridades, ella fue declarada absuelta y él fue liberado en 2007. Me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo. La cantante de 54 años de edad ha estado en los juzgados en varias ocasiones. Y en esta ocasión son Gloria y su antiguo productor de cabecera, quienes podrían ser requeridos nuevamente por la justicia, pero ahora en Estados Unidos. Y bueno, pues me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano. Los señalamientos fueron presentados en diciembre del 2022 en Los Ángeles y se sabe que las denunciantes son dos mujeres con identidad protegida. Cuando ocurrió el supuesto acto, ambas eran menores de edad. Esta nueva querella legal volvería a colocar a ambos como responsables. Y es que en esta nueva querella legal civil, a la cual tuvo acceso Rolling Stone, se lee lo siguiente. Trevi y Andrade usaron su papel, estatus y poder como estrella pop mexicana conocida y exitosa. Y un productor famoso para obtener acceso, preparar, manipular y explotar a las minas y forzar el contacto sexual con ellas durante años. Nueva demanda entablada en California en diciembre 30 del 2022 a Gloria Trevi. La cantante por ahora no se ha pronunciado al respecto, pero hace unas horas desde Madrid, España, la cantante compartió un video en cuya descripción puede leerse. Cada gol ha hecho más fuerte y más humana. Me emociona todo lo que viene. Siento que los que no me conocen por fin me van a conocer y al final todos me amarán. Aunque Gloria no se refiere a la situación legal como tal, seguramente ella ya está enterada de la situación. Todo se fue dando a conocer en diversos medios de comunicación, donde poco a poco se dio a conocer su historia, titulada como el Clan Trevi Andrade. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.